Miércoles de K-Pop y la Camelita al Novo les va a contar por qué no se pueden perder hoy a las 20 horas este nuevo capítulo. Un especial de EXO completísimo, un fan club, un grupo tributo, más encima KDA, todo lo que está pasando con KDA, el top chat y mucho más. Pasó algo en el mundillo del K-Pop y junto al mundillo del LOL apareció este grupo que se llama KDA y que ha hecho furor. Por eso yo necesito de esto todo especialista, alguien que me ayude acá con el LOL, alguien que me ayude también acá con los comentarios de K-Pop. Así que hoy a las 20 horas un nuevo capítulo de K-Pop aquí en Free to Play.